Desde la Secretaría Ambiental del Departamento de Santander, hoy día Mundial de Reciclaje, quiero hacerles una invitación muy especial para que de acuerdo a la resolución 2184 del 2019 separemos en la fuente. Esto es, bolsa blanca para los residuos aprovechables, bolsa negra para los residuos no aprovechables y bolsa verde para los residuos orgánicos. Recordemos que en el Departamento de Santander hay 8000 recicladores de oficio. Son personas que entregan todo su trabajo diario para un mejor desempeño. El Departamento de Santander en lo ambiental respetémoslos, ayudémonos y considéremolos, por favor. El Departamento de Santander produce 6000 toneladas diarias de basuras y estas son aprovechables el 80%. Seamos conscientes, recordemos las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar para que esto tenga éxito. Les tenemos una sorpresa muy grande a los recicladores. Desde el día 5 de junio se va a abrir una convocatoria para ayudarles en su labor. Vamos a entregar estos motocarros para las asociaciones de recicladores que existieron. Tenemos seis motocarros para ayudarles en su labor, porque recuerden que en Santander la protección del medio ambiente va en armonía con el bienestar del ser humano. Es tiempo del medio ambiente, es tiempo de reciclar, es tiempo de Santander.